Ya tenemos jurado confirmado para Red Bull Argentina 2020. La organización acaba de confirmar a Pizarrap, Litquila y Trueno como integrantes del panel de jurados que van a decidir quién se quedará con el oro de Campeón Argentino 2020. Además, recordemos que Koscu y Detoke estarán haciendo los comentarios en vivo vía streaming. Por el lado de Pizarrap, si bien es cierto que no es ni ha sido un competidor, está ligado al movimiento de las batallas de freestyle hace años, por un lado generando contenido para su canal de YouTube y por el otro interviniendo directamente en la Red Bull Batalla de los Gallos generando shows entre rondas como lo hizo en la final nacional de 2018 y de 2019. En este caso estará interviniendo directamente en la decisión de quién avanzará en cada ronda. Además, recordemos que recientemente en su carrera como productor ha estado alcanzando un nivel categórico, ha estado expandiendo sus visitas en millones junto a artistas que también integrarán la final nacional del 21 de noviembre como por ejemplo Trueno. Con Litquila nos encontramos con un caso particular. Si bien es cierto que él no ha participado de Red Bull como competidor, por más que haya tentado con su vuelta a principio de año, a fines del año pasado, sí es cierto que estamos ante un representante argentino por lo menos de los últimos 5 años. En competencias como el Quinto Escalón, como Las Vegas Freestyle, pudo crear y consolidar su nombre para crecer en la industria musical y retomar las batallas en 2019 en competencias como God Level. Además recordemos que estuvo como jurado oficial de la final nacional de España en 2019 y lo que eso refiere por supuesto. Por último y por supuesto, no menos importante, ¿qué podemos decir de Trueno cuando hay una carrera que habla por sí sola? Campeón de Red Bull Batalla de los Gallos 2019, siendo su primer intento y ganando sin réplicas. Campeón nacional de FMS Argentina 2019, el mismo año. Representante de Argentina en FMS Internacional fase previa, dejando su puesto al menor luego de haberle ganado, este año también hizo algo similar, habiendo ganado la edición pasada cedió el puesto a otro participante y optó por ocupar una de las bancas del jurado. Todo esto que mencionamos paralelamente con una carrera musical que crece a pasos agigantados poniendo la industria musical argentina en el plano internacional latinoamericano, un verdadero éxito. De esta forma Argentina se prepara para una final nacional histórica por donde se lo mire, obviando la parte de los jurados, participantes como Dani, Akru, Tata, Stuart o Papo van a estar peleando por el oro. Además, y me pongo de pie por más que ya lo esté, el DJ de la competencia va a ser nada más ni nada menos que Sony, quien desde 2016 viene poniendo ritmo a Red Bull. Además, la host del evento confirmada es Tati Santana, principal representante de Cultura Rap, una de las competencias underground más importantes de Argentina en los últimos años. Llegó el momento de escuchar tu opinión. ¿Cómo ves al panel de jurados para esta nacional de Argentina? ¿Estás conforme? ¿Hubieras seleccionado a otro competidor? ¿Hubieras seleccionado a un rapero? ¿Cómo hubieras conformado tu jurado ideal para esta nacional histórica? ¿Estás conforme con el equipo en general? ¿Qué participante es tu favorito? Todo eso lo vamos a estar leyendo en los comentarios. Así que vamos.